Padre Dios, estoy pensando en ti, ya no soy el mismo que ayer, pero se me reconocerás. Padre Dios, hoy me acordé de ti, buen Señor, vencido a regresar, porque sé que tú estarás allí, pero lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Padre Dios, estoy volviendo a ti, siento que tú me recibirás, creo que aún me perdonarás. Padre Dios, mi ser la paz a ti, buen Señor, vencido a regresar, porque sé que tú estarás allí, pero lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Padre Dios, mis bienes los perdí, mírame como un ciervo más, lleno estoy de indignidad y mal. Padre Dios, mi ser la paz a ti, buen Señor, vencido a regresar, porque sé que tú estarás allí, pero lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar.